...que le gusta vertigar, ahora dejo la prosa y me meto en el verso. Porque nuestro primer candidato no es una sorpresa, es un sorpresón. Y no solamente vais a enamoraros de su voz, sino que vais a enamoraros de su corazón. Por favor, darle la vuelta a la silla, lo que aquí en el programa llamamos la vuertecilla. Muy bien. Que pase el primer candidato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¡Vamos! ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? Si sé que te perdí. ¡Vamos! Podéis daros la vuelta, Sergio Víctor Torres. Por favor, un aplauso al maestro Víctor Torres a la guitarra. Muchísimas gracias, por Dios. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, muy contento de estar aquí, por Dios. Te ha salido muy bonita la canción, ¿eh? Es que tú transmites mucho, Rosarillo. Lo has hecho como... Escucharte, tú tienes algo que transmite, llega el alma, y yo intento también con mi... Pues muchísimas gracias porque estábamos cantándola, ¿verdad? Un poquito. Me tiré yo aquí detrás porque nos la has transmitido con mucho calorcito y con mucha alma. Así que te doy mucho... Vamos, me hace una ilusión que cantéis mis canciones, que no sabéis lo que es eso. ¡Qué bonito! Porque cuando tú estás en tu casita y haces tus canciones así, con mucho miedo, dices, mira la canción que he hecho, te gusta, y luego ya cuando es un éxito, pues casi ni te lo creen, ¿no? ¿Y de dónde eres, Sergio? Soy de Vélez Málaga. De Vélez Málaga. ¿Y qué es lo que haces? Pues yo soy monitor en dos centros de día de la tercera edad, monitor de animación en Torre del Mar y en Vélez Málaga. Y allí pues yo les canto a mi abuelito. ¡Qué alegría! Lo que pasa es que ahora llevamos por el COVID un añito malo. Pero bueno, esperemos que pronto volvamos a estar con ellos porque es una envejez activamente. Porque lo necesitas seguro. Sí, sí, yo lo veo por las calles. ¿Y cuándo empezamos? ¿Y cuándo empezamos? Pues desde aquí te estarán viendo, así que les mandamos un beso a todos. Un beso a mi gente de los centros de día de Vélez Málaga y de Vélez Málaga, claro que sí. Pues me ha gustado mucho, de verdad. Yo sé que me gusta a mí también, hija. Esto sí es difícil, Rosario, porque ya has visto que sos muy fan. También, bueno, sí, junto, por supuesto, al maestro Víctor Torres. Pero siempre le damos la oportunidad, porque sí es difícil cantar delante tuya. En el Estado de Esparta, más difícil es cantarte cara a cara. Pero es una cosa que es voluntaria. ¿Te atreverías a cantarle a ellos? Claro que sí. Venga, vámonos. Dame limosna de amores, dolores, dame la porcaria, pon en mi cruz unas flores, dolores, que Dios te lo pagará. Y no me niegues mi serrana, el agüita de bebé, ten piedad samaritana, de lo amargo de mi ser. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!